¡Que baila no comeeeeeepaaa! Hola chicos, vamos a jugar de Mimic Hicieron una actualización muy nueva, muy épica La vamos a jugar ahora Y vamos a ver qué pasa ¡Waah! ¿Qué tal mamá? ¿Pero el micrófono? ¿Qué haces? Saludos, saludos Bauti ¿Qué? ¿Qué? Bauti Pro 15 Aléjate de mí, ves que me quieres dar un peo No, 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 no No me dispares, soy imbécil Demuéstralo Demuéstralo ¡Oh, One Piece! ¡Oh, One Piece! ¡Oh, One Piece! ¡Oh, One Piece! ¡Fan de Van de Miro! ¡Fan de Van de Miro! ¡Literal! ¡Me vas siendo bien mío! Hay una red estética Y el otro ahí red fútbol La pareja perfecta Bueno, ¿y ahora? No veía que está grabando Sí Ah, no vieron nada ¡Hola, chicos! No nos avisaron nada que iban a grabar ¡Ah, no! Esto tiene que siempre he tenido ¡Tanto! ¿Qué se ponía esa carga de pelotuda? ¿Qué se ponía? ¿Qué pensaba que estaba en un anime este tonto? No me carga toda la ropa pero tengo un lobo ahí en el pecho ¡Qué cagada tiene la cabeza! And I wonder... Actually, no... Wanna be... Wanna be... Ojalá supiera inglés Si tuviera el pelado 15 acá Pensaría cantar Sí, como que no falta alguien acá No nos falta acá un pelado Un pelado, uno bien pelado Mal, ¿dónde estarás? Seguramente se fue... Al jardín A trabajar Porque él es profesor No, mi humor está re choverga El único que hago humor de pedofilia Nomás es re trivite Ay, no... ¿Cómo decís vos? Que insultás Tu humor trata de insultar Sí, nada más Es como los bullies ahí Que insultan a los boludos ahí Solo para... Para ignorar sus defectos Algo así Estás diciendo que vos sos un bull Yo estoy a pagar la luz Soy un bull Para que de mierda ¡Arre! ¡Veicen! ¿Cómo elimino a este pelotún? Che, se unió alguien No lo puedo eliminar Sí, porque eso no se une Ah, verdad Que hay que unirse a Beicen ¿Dónde está? ¡Veicen! 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 Estoy solo en la cocina Puedo gritar Grita Grita de una Dale, grita, dale A ver si puede gritar Dale ¿No es que no podés gritar? ¡Ah! 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 Bueno chicos, Seremos un templo maya Escondido en Galetas Vamos a entrar a ver qué hay Dijeron Hay una historia de este lugar Que dice que hay Si No sé, asesinos Vamos a ver Bienvenidos a mi olgal ¿Qué lo trae por aquí? Estamos buscando a uno llamado Easter básico No sé si lo conoces Oh Él es mi pupilo Sigan ¿Vas a ver? Es medio juguetón ¡Ah! 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 ¡El milita! Solo... Estuviera despertado justo ahora Tan temprano No, mentira 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 Es muy incónico Tu nombre puede haber un montón de samuelitos ahí diciendo Cristian Digo, digo Pelado 15 Por favor Filmame la teta Por favor Dame tu calzoncillo usado Cristian Mame la gorra ¡Ah! Soy el diario de la uni Estuve 50 años Y nunca me aprobaron Ese va a ser el peor video Fue la pena empezamos y ya estaba re desanimado ¡Noooo! Se me fue el wifi Bueno A salir supongo Eh no, si volvés a entrar dice Ah, tienes una partida sin terminar Ah, uuuh A ver Ah, sí, verdad Uuuh, re plena Está re bien hecho Lo aprendieron Lo aprendieron Te perdono, mimi Te perdono No descarguen el mimi Uuuh Y si lo descargan De nada, amigos Hoy vamos a pasar el de mimi Sin morir Me las vais a agradecer De nada, amigos De nada, amigos De nada, amigos Perdonamos, Animo No todos acá Lo perdonamos No, lo perdonamos No, lo perdonamos No, lo perdonamos Oh, oh, oh Graba esto Graba esto Oh, no Oh, oh Oh, oh Ah, ah Oh, no ¿Qué estará pasando? Oh, oh Te termina la diversión Te perdono, Dini Te perdono No, no te perdona Una mierda, Dini Me pone como Robin a internet Ahí un simbolito medio gay Creo que mi mamá ahí cortó en internet ¡Arribillo, me cargó! Siiii Viene la aventura más lípica de toda nuestra vida Vamos Camino a Don Pollo De Mimic Pasar por mi dominio Me tienes que dar dos kilos de coca Te lo daremos que al viejo Si no me das dos kilos de coca Tendrás que pasar mi acertijo Ah, rechotera El acertijo Como hora de aventura Es el acertijo Que ningún caletén se pudo completar ¿Cuánto hay? Dos más dos Esto no es lo mismo Que la otra vez que jugamos de Mimic No, esto es nuevo Vamos Iiii Bueno, si vos no decís Ay, Dios No podemos pasar por ahí Me asusté, wey Me asusté Ay, qué marido Digo, digo Digo Vengan, vengan por acá ¿Y esa trollita? Chico, esto lo rejugábamos antes Pero bueno, voy a fingir que no lo jugamos Y voy a fingir de Mimic Si, supongo que podamos abrir ya esta puerta Ay, yo no puedo que se atroza Si, yo me lo pasé ahí con mis amigas de este Con la gente Ay, ay Ay, ay Ay, ay Si, si es lo mismo que la otra vez Yo sabía, pero bueno Hay que crasfear cositas Hay que crasfear cositas Digo, digo No, no sé qué cosa Dame dos palmas en la boca No Pero eso es lo que dice, ¿no? El bicho Parale ¿Qué me falta? Un paño Me falta un paño A mí también Tengo tres palos Tengo tres palos ¿Dónde está el paño? No por... ¿Qué están haciendo los otros inútiles? Digo, digo Compañeros ¿Dónde está el paño? Ay, Iván ¿Cómo vas? Tengo un palo Eh, tengo un palo En el culo Eh, paga ¿La coche es tu madre? Hey Hola, brava ¿Y caos con esta antorcha? Se lo tenés que lanzar, dicho Ay, lo matamos Ay, yo tenía la antorcha perfectamente Y yo hice click y la tiré a la pared nomás Soy un calentense A ver, ¿dónde está el domicilio? Sí, yo también Ya le di click y la tiré a la pared Eh, eh Yo con la tímida Esto no da ni gracia Es re aburrido Este es el mejor juego, ¿no? Estoy guacho Barre, chato mal El mejor juego Garajeticón El mejor juego Nunca vi un juego tan bueno Bueno, ya me aburrí ya Era un chiste de mal gusto Pero a nadie le dio gracia No, no, ya está Ya está Acá está mi garaje No, era mentira No, no No, me echaron de la casa Hay una animación re piana Estoy cansado de tu fase emo Y música emo Eso no hay que salir al mundo real Dios Es el mejor juego, ¿no, chicos? ¿Qué opinan? Vamos a jugar esto toda la noche Sí, toda la noche Bueno, chicos Era el hombre de tu banda Eh Ya nos podemos ir Era un chistecito nomás Los caletas Caleta 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 Es que tocan los instrumentos Palita, como te quiero Una canción producida ¿Cuándo la vendo? Ya me quiero ir, ya está, por favor No, no, no Está hasta las 5 de la mañana, no paramos Bueno, chicos, en el YouTube, ¿no? ¿No? Sí, sí